Música Entre donde te vas ya llega, también se va toda ilusión Minutos nada más, me quedan de tu amor Y adiós, vida mía, me dejas herida Todos me miran, todos se ríen Y no comprende, ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre, la despedida Si ves que estoy llorando es por tu amor ¡Sí! 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 ¡Cuánta tristeza por ti, amor! ¡Sí! Al final está vacío, caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte, te acompañé en donde estés Que el amor llegue a ti, si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen Y no comprende, ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Como se sufre, la despedida Si ves que estoy llorando por tu amor ¡Sí! 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 ¡Mmm! ¡Los chuletones! ¡Los más sabrosones! ¡Cuánto extraño! El final está vacío, caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte, te acompañando y estés Y el amor llegue a ti, si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida, no se supe la despedida Si ves que estoy grande es por tu amor Si ves que estoy grande es por tu amor